Hola, ¿qué tal? Soy Leni Magaña y bienvenidos a otra cápsula de Pasión Mundialista. Les saludamos desde la redacción Populares, donde se edita la I y al Chile. Hoy les presentaré al país de Bosnia-Herzegovina. El país. Primero, les diré que Bosnia-Herzegovina es un país con más de 4 millones de habitantes y su capital es Sarajevo. Como dato interesante, debes de saber que tiene 3 idiomas oficiales, que es el bosnio, el croata y el serbio. Y su moneda oficial es el marco Bosnia-Herzegovina. Su selección. Son primerizos. El equipo bosnio participará por primera vez en una Copa del Mundo. Y su debut lo hará frente a Argentina en el mítico estado de Maracaná. En el ranking de la FIFA, su mejor puesto fue el número 15 en junio del 2013. En los últimos años, el equipo nacional terminó dos veces entre los tres equipos con mayor progreso en la calificación mundial. Su figura del pasado. Entre su figura del pasado está Hassan Salihamidzik, quien fue convocado por la selección de Bosnia-Herzegovina en 44 ocasiones y anotó 6 goles. Debutó el 8 de octubre en 1996 en un encuentro en el que su selección perdió frente a Croacia. Su figura actual. En la selección actual, la figura a seguir es Edin Serko, actual jugador del Manchester City, quien fue nombrado futbolista bosnio del año en cuatro ocasiones de 2009 a 2012. Durante su estancia en el FK Tespolis, anotó 13 goles en 30 partidos. Y fue el máximo goleador de la Liga Game Blues en la temporada 2006-2007. Algo que debes de saber. La selección nacional de Bosnia-Herzegovina nunca había podido clasificar para un torneo oficial de la UEFA o FIFA, pero estuvo cerca en varias ocasiones. Para la Copa Mundial del 2006, la selección Bosnia estuvo a una victoria de lograr su pase. Recuerda que estos y otros datos sobre el Mundial los encuentras en Brasil2014.yucatán.com.mx Y a nosotros nos puedes seguir en arroba de Y Deportes y arroba Diario de Yucatán. No te olvides de juntar los postres que salen todos los domingos en el Diario de Yucatán. Coleccionalos y podrás ganar premios. Nos vemos en el próximo Pasión Mundialista. Yo soy Leni Magaña.